Hola, qué tal a todos y bienvenidos a un vídeo más de ideología computarizada. En esta ocasión vamos a platicar sobre la evolución de signos iridianos continuando con esta gama de vídeos. Nos vamos a enfocar ahora en los signos relacionados a las inflamaciones agudas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más y como lo señalamos en la introducción vamos a enfocar sobre inflamación aguda y para eso tenemos aquí en pantalla iris linfáticos los cuales es muy característico que presenten una determinada cualidad respecto a las fibras cuando se presentan cada uno de estos iris como ustedes pueden verificar. Tienen diferentes cualidades a nivel cromatográfico, a nivel de estructuras, a nivel de trama, a nivel incluso de collares cada uno de ellos es diferente pese a que todos comparten el grupo biotipo iridiano linfático. Vamos a poner ahora nuestra atención en las fibras de color blanco, cada una de estas fibras que estamos observando aquí en pantalla. Vamos a utilizar nuestro software preferido y tenemos aquí determinadas fibras que están orientadas como radiales muy bien estructuradas en el caso de este iris pero vamos a poner nuestra atención sobre todo en un fenómeno denominado cordones. Vamos a colocar aquí con la ayuda de nuestro software vamos a colocar una flecha con la indicación hacia la derecha en la cual vamos a enfatizar estos ciclos. Precisamente esta línea de fibras abandonadas nos va a dar información muy específica hacia donde se están congestionando determinados fenómenos específicamente si se tratara de porciones en las que hay determinados productos ya sea en la tercera banda que es la de transformación y distribución de nutrientes como ustedes saben en la tercera y cuarta banda viene este fenómeno de la asimilación y utilización de estos nutrientes entonces a partir de la cuarta banda también nosotros podemos observar una combinación muy interesante y aquí lo estamos observando en pantalla como hay una serie de cordones aquí tenemos otra estructura adicional la vamos a identificar nuevamente para que ustedes puedan familiarizarse precisamente con estas proyecciones en donde hay una especificidad respecto a la construcción y aglutinamiento de fibras que están totalmente blanquecidas es el caso en donde los cordones se encuentran aquí presentes los cordones más tarde se pueden convertir en unos puntos externos bueno ya hablaremos en este momento al respecto sobre un rosario limpático ahora otras capturas que presentan precisamente este mismo fenómeno en donde se encuentran los cordones sin embargo los cordones aquí se encuentran anillos de tensión o anillos nerviosos que a estos cordones los parten prácticamente en cuanto a sus proyecciones pero sin embargo sigue la verificación de estas estructuras y la proyección hacia determinados puntos específicos en cada una de ellas dependiendo de la evolución de cada uno de estos cordones pueden surgir fenómenos en donde los colores blancos se van a transformar en diferentes tonalidades de amarillo evolucionarán al adranjado y así sucesivamente pero no es el caso para este vídeo si nos interesa mucho a nosotros informarte respecto a los signos de inflamación que puedas identificar cuando existe inflamación en función de una especificidad respecto al aglutinamiento de fibras y a la coloración blanquecina que dan como resultado el abultamiento es decir una sobre elevación en el terreno y de esa manera mostrar en su caso que existe ahí una hiperfunción o una hipofunción en cualquiera de estas situaciones gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!